Buenas noches Andrés y buenas noches al auditorio de Meganoticias. Déjenme contarles que no estará lista este mes la Biblioteca Gilberto Owen como pensábamos y había declarado el Secretario Estatal de Cultura, sino que será antes de que termine este año que ya podremos visitarla y hacer uso de este nuevo inmueble. Esta es la información. La Biblioteca Gilberto Owen será inaugurada antes de que termine el año. Hace ver el Secretario Estatal de Cultura, sin embargo físicamente el inmueble se ve con carencias. El pasado 21 de agosto, Papik Ramírez dijo a los medios de comunicación que este mes estaría lista la biblioteca, pero les tomará más tiempo y falta que se abra la licitación para el mobiliario y ver quién operará la cafetería que estará en el lugar. Nuestra aspiración es que antes de terminar el año ya la hayamos entregado. Ojalá para el 15 de diciembre hayamos terminado ya tanto con la obra civil como con el equipamiento. Son 35 mil libros los que va a albergar el espacio, 25 mil títulos con los que ya se contaba y 10 mil más que se les entregó por parte de la Dirección General de Bibliotecas. Área de ludoteca, auditorio y áreas con equipo de cómputo tendrá la nueva Gilberto Owen. El secretario se mantuvo firme con los tiempos, señalando que la obra está garantizada y falta poco para que se les pueda entregar y abrirla al público. Creo que la obra ha avanzado bastante. Ya con esto, con haberla cerrado garantizamos que no se siga deteriorando, que se pueda mantener y obviamente en el funcionamiento ir mejorando las instalaciones en la medida de lo que se vaya necesitando. De acuerdo con el fallo de la licitación para la construcción de la segunda etapa de la biblioteca Gilberto Owen, las labores comprendían del 3 de junio al 3 de noviembre del 2019. El lapso no podía ser mayor de 154 días naturales, estipula el documento. Pero esta fecha ya pasó. El monto asignado para terminar la obra fue de 25 millones y medio de pesos. Así es Andrés, todavía falta para que podamos visitar esta nueva biblioteca. Ustedes ya vieron imágenes de cómo está el inmueble. Sin embargo, esperemos un poco a que se equipe y se inaugure para poder asistir. Déjame contarte también que platicamos con uno de los encargados del lugar y no considera que pueda estar terminada para antes de que termine este año. Sin embargo, dice que si se hace una inauguración, podría ser tal vez de la planta baja y primer piso, segundo, nada más que duda, que esté terminada toda la biblioteca para cuando quieran hacer esta inauguración antes de que termine el año. Vuelvo contigo al estudio. Gracias. Gracias.